Si los hechos ocurridos no estuvieran en este mundo cuando se observaron, entonces, para ser perfectamente lógico, deben haber estado fuera de este mundo. Y lo que sea que haya de ser visto antes de que ocurra aquí, debe ser predeterminado desde el punto de vista del hombre despierto en un mundo tridimensional. Surge entonces la pregunta, ¿somos capaces de alterar nuestro futuro? Hoy quiero mostrarte una técnica que de hecho todos usamos sin querer queriendo cada mañana y no le sacamos el provecho para manifestar lo que queremos. Hay dos momentos en el día en el que la conexión subconsciente está más fuerte, justo antes de quedar dormidos y justo después de despertar. ¿Por qué? Porque es ahí donde las ondas alfa en nuestro cerebro entran en acción para servir como proyectores hacia ese espacio donde puedes enviar emociones e imágenes más potentes a tu subconsciente. Y aquí viene el primer paso de esta técnica. Deja de pensar en tercera dimensión. Sí, así como lo oyes. Pero, ¿a qué me refiero con esto? En el libro de Neville Gorrell llamado Fuera de este Mundo, vemos esta interesante referencia. Muchas personas, incluido yo mismo, han observado eventos antes de que ocurrieran, que es antes de que ocurrieran en este mundo de tres dimensiones. Como el hombre puede observar un evento antes de que ocurra en las tres dimensiones del espacio, La vida en la Tierra debe proceder de acuerdo con el plan y este plan debe existir en otro lugar, en otra dimensión, y estar moviéndose lentamente a través de nuestro espacio. ¿Cuál es ese mundo o esa otra dimensión? Les presento al señor John Archibald Wheeler, uno de los padres de la física y la fisión nuclear. El señor Wheeler fue también colega del gran Albert Einstein y contribuyó mucho en la teoría de los agujeros negros. Una de sus frases más famosas fue, Para comprender mejor esta realidad, debemos tener en cuenta otras dimensiones de una realidad más amplia. También el señor Roger Penrose, un físico-matemático profesor de la Universidad de Oxford, reconocido por sus contribuciones en la teoría de la relatividad y la cosmología, Una vez dijo, la mecánica cuántica no tiene absolutamente ningún sentido. Y es que con esas dos frases, que quiero que unamos, Ahí está la sabiduría de estos hombres de ciencia y la mística de Neville Goddard, Para mostrarte una técnica que puede llegar a ayudarte a manifestar muchas cosas. La idea es dejar de pensar en tercera dimensión y estar atentos y abiertos a aceptar la multidimensionalidad en la que nos movemos para que nos convirtamos en proyectores de nuestra realidad deseada. Pero antes debemos lidiar con una cosa, la cual es que siempre tratamos de percibir todo desde la tercera dimensión, usando nuestros cinco sentidos. Werner Heisenberg lo dijo de una manera muy sutil, pero interesante. Los átomos o partículas elementales en sí mismos no son reales, forman un mundo de potencialidades o posibilidades más que uno de cosas o hechos. Nuestros cinco sentidos son sólo receptores de una realidad a medias. Debemos tomar en cuenta ese maravilloso experimento del observador, en el que una partícula se comporta de dos maneras distintas en dos escenarios distintos. Uno al ser observada y otra al no tener un observador. Quiero dejar todo esto claro antes de ir a esta técnica tan sencilla. Así que por favor te pido que no te vayas porque ya voy con los detalles. Todo existe porque somos y estamos rodeados de energía. Esta energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Eso también nos dice que el futuro existe desde ya, desde este preciso momento. Lo que conocemos como tiempo es sólo una percepción lineal de la realidad de la que vivimos que previene que todo pase de una sola vez. Aquí es donde todo se une. Mira, el señor Wheeler nos habló de las dimensiones y la necesidad de encontrar e interactuar con realidades dimensionales más amplias. Roger nos recordó con su frase de que la mecánica cuántica no tiene ningún sentido de que vivimos en un lienzo en blanco, incomprensible, vacío, pero estable. Y Heisenberg nos vino a recordar de que no sólo vivimos en una realidad vacía, sino también de que los átomos forman una realidad dimensional de posibilidades y no una en la que todo es lo que es y ya. En otras palabras, todo por cuanto deseas ya existe. Ya es una realidad en planos dimensionales donde nosotros como observadores somos los únicos que podemos traerla a este plano de realidad de tercera dimensión. Y aquí te muestro cómo. ¿Recuerdas lo que te decía sobre las ondas alfa al despertar o justo antes de dormir? Vamos a utilizar esta técnica justo al despertar. Es una técnica muy sencilla porque sólo requiere que llegues a crear una escena en tu mente de eso que quieres experimentar. Una escena corta que va a estarse repitiendo como en bucle una y otra y otra vez. Tú sabrás cuál utilizar. La idea es usar una escena única de manera repetitiva. En la mañana, al despertar, vas a mirar a una superficie lisa. Por eso me gusta hacerlo al despertar, porque lo que tengo sobre mí es el cielo raso. Vas a hacer una respiración profunda y vas a mirar ese espacio en blanco. Ese es tu lienzo. Vas a ver esa escena que previamente creamos y la verás repetirse sobre esa superficie una y otra vez, con los ojos abiertos. La idea es que funciones como un proyector que está trayendo ese escenario deseado a esta realidad y plasmándolo en esa superficie y en esta realidad de tercera dimensión. Mira ese momento especial con tu nueva pareja, el escenario donde firmas contrato de tu nuevo empleo, cuando abres la puerta de tu nueva casa, solo un instante, no hagas la escena muy grande o muy larga. Es solo ese momento donde todo se dio y dijiste, ¡por fin se ha cumplido! Visualiza esa escena en el cielo raso de tu recámara, o bien, ya estando levantada, viendo fijamente a una superficie lisa. Estamos trayendo el experimento del observador a tu realidad, donde tú eres la única persona que puede ver ese deseo crearse en este espacio de tercera dimensión. Intenta este ejercicio por tres días seguidos, luego para por una semana e inténtalo por otros tres días seguidos y así durante un mes. Luego, si quieres, comienzas con un nuevo deseo o repites el mismo. Recuerda, hazlo en las mañanas justo al despertar. Solo cinco minutos y ya después sigues con tu día. Hasta la próxima.